Oigan, pues Migali, Migalilea Montijo presentó su nueva línea de ropa con diseños propios y cuyo precio de venta asegura va a ser accesible dentro de lo que cabe y se van a poder conseguir únicamente en internet. Se llama Latin Gal esta colección, ya la ha estado enseñando ella en el programa de hoy, en varios lugares, también Natalia Tellez ha estado usando estas prendas, va a tener tallas extra grandes y será a partir de noviembre cuando van a poder correr a comprarlo. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo. La señora que tiene el negocio, que si tiene el puesto en el tianguis, también le vamos a mandar. Entonces, eso fue lo que me emocionó a mí, que me permitieran hacer algo lindo, que yo también me pudiera poner, que muchas mujeres también puedan tener acceso, porque se quejaban mucho en provincia. Me decían, pero ¿por qué? Yo no tengo chance de ir a México, yo quiero uno de tus vestidos, que los ponemos también a unos superprecios. Lo que te digo, no sé por qué el diseñador y las fábricas no quieren hacerlo, porque me preguntan mucho, pero es que no vende talla XXL. A mí me encantaría. Sí las hay, o sea, sí me han enseñado las tallas XXL en adelante, pero no tienen moda, entonces me estoy peleando por qué no poder hacer el mismo small y tallas extras. Y no quieren.